Nunca nadie te amará, jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Esta victoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Si parece presunción Perdón, simplemente yo me baso en lo que veo Ya te di un millón de besos y viajé en tu piel Y hasta sé leer tus gestos al derecho y al revés Pero no, no interpretes mal Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar Es que hay de nosotros dos Una historia que parece imposible de borrar Tanto pasado, tantos recuerdos para soñar Esta trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad Yo sé que nadie me podrá igualar Y yo sé que nadie me importa Ellos y yo sé que no me importa Yo sé que nadie me importa Gracias.